37 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y les decíamos antes de ir a la tanda que ayer en el Club Verde y Rojo en Pleno Cerro, líder del sector Todos por el Pueblo presentó su lista candidato por el Senado del Partido Nacional, la lista del Senado 880 y Hagamos Sentir tu Voz fue el lema, donde sonaron los acordes de Game of Thrones y allí fueron entrando con la bandera de los departamentos y el locutor decía, ellos son los guerreros del sartorismo, nos han acompañado en esta cruzada, un odiseo a la que se han enfrentado hasta con dragones. Vamos a recibir a Juan Sartori, a ver si es uno de los guerreros también, ¿cómo estás Juan? Muy buenos días, sí, un gusto estar acá y ayer fue un lindo momento después en Verde y Rojo, donde lanzamos nuestra lista al Senado y empieza una nueva etapa, este sector político que surgió hace poco tiempo, hace menos de un año, pero que viene cumpliendo con sus responsabilidades, con su visión del país y bueno, después de ahora de la elección interna, donde consolidamos el sector, presentamos cada uno de los candidatos en cada uno de los departamentos, era un lindo momento para pasar todos juntos, invitarlos a todos que vengan del país entero, cada uno vino con sus banderas representando su departamento y la música de Game of Thrones lo hizo más épico, un poco divertido y ahí lanzamos más o menos las líneas generales de lo que queremos hacer, además de presentar ese equipo del cual yo estoy muy orgulloso, poder haber encontrado candidatos en cada uno de los departamentos que representen esa identidad, esas ganas de hacer unas cosas diferentes, ese entusiasmo, fue un buen momento todos juntos y ahora a trabajar porque quedan pocos días. Y deseas hacer las cosas diferentes, en estos meses se ha dicho mucho de tu persona o de tu futuro y acá también te habíamos preguntado tu futuro en el Parlamento y dices que en ese momento como no lo veías, entre otras cosas porque es un lugar mucho más quieto y vos estás más acostumbrado también a tomar decisiones y ahora fuera del aire me decís que lo fuiste a conocer, me pareció más divertido lo que me dijeron. Sí, yo creo que los cargos y los lugares, uno puede ponerle una impronta personal, la visión que todos tenemos del Parlamento, yo tenía la misma, era un lugar donde se discute mucho, se escucha poco, se hace menos todavía, donde el ritmo es muy lento, viven medios aislados ahí de la sociedad y las leyes cuando pasan, si pasan, a veces no representan a lo que está pasando. Yo creo y fui con la expectativa de ver si se podía hacer algo distinto, si se puede ser un senador más dinámico, más ejecutivo y creo que con mi optimismo eso se puede lograr. Lo bueno que sea, Sartor, la energía va a salir a sacudir el Parlamento. Y buscar consensos, bueno además me dijeron los funcionarios que todos los lunes de noche juegan al fútbol, que generalmente los senadores no van, entonces voy a participar también a la vida del Parlamento, no solo la que pasa ahí adentro, sino la vida social del Parlamento. O sea que te vas a radicar en Uruguay. Y ya estoy radicado hace un buen tiempo, desde que empecé mi vida política, fue un compromiso de ver cómo me iba y tratar de llevar adelante mis ideas en el país. Y habían varios escenarios, ¿no? Yo creo que el escenario de la interna, por más que no era el que yo quería, yo hacía las cosas para ganar la interna, fue de un apoyo y respaldo electoral enorme, de un punto de vista político en el país. Bueno, Sartorimo quedó en segundo lugar. Sí, con eso... Ahora, ¿vas a asumir entonces la banca? ¿No se la vas a dar a Alem García? Sí, sí, voy a asumir la banca. Además tengo una apuesta acá con Juanchi de un asado. ¿Cómo es la apuesta? Para que la gente sepa. Bueno, la apuesta es que yo digo que él asume la banca, pero después, tarde o temprano, renuncia. Deja su lugar a... Y ahí él te tiene que invitar a un asado, entonces. Ahí me tiene que invitar a un asado. Y si es al revés, lo tienes que invitar a vos. Yo tengo que esperar cinco años, porque tiene que entonces cumplir todo su ciclo y una vez que cumpla toda la legislatura, ahí yo le doy un asado. ¿Seguís reafirmando eso vos, Juanchi? Sí, 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 es un asado tampoco... Al principio le dije un palo verde. Y después fuimos bajando por la duda. No, bueno, por eso, después me retracté inmediatamente. Bajaste bastante, te digo. Supongo que también el incentivo salarial para vos es muy importante. Esos 260 mil pesos nominales deben ser lo que más te llama la atención de entrar al Senado, ¿no? Sí, pero ¿sabés por qué? Sí, me dice. Porque como dije... Un millonario. Te lo vas a donar. Como dije que iba a donar mi sueldo, es mucha plata para muchas organizaciones que lo precisan. Sí, y además yo dije cómo lo iba a hacer. Dije que cada tres meses voy a elegir una causa, una organización social que precisa el apoyo, no solo económico, sino de visibilidad, porque las hay tantas, las conocí en este año, que creo que es una buena manera también de comunicar sobre todas ellas. Es más, uno de los proyectos de ley que presenté ayer era decir, hay tantas personas, organizaciones, que hacen el rol del Estado todos los días en los barrios y reciben poco apoyo. Entonces es una ley que exonere de algunos tributos, de luz y agua, esas instituciones que hacen un trabajo social que no se les reconoce. Ejemplos son merenderos de madres de familia que se sacan rifas para poder darles de comer a los niños, esos clubes de baby football o de fútbol que tienen tanto gasto y no pueden cumplir con su función social. Hay muchas cosas así, refugios de animales, gente que en su casa tiene 50, 100 perros abandonados porque no hay funciones del Estado que armen bien eso. Entonces es una de las maneras de decir, tenemos que apoyar desde la vida política, desde el Parlamento, y desde que me puse a estudiar qué leyes se pueden pasar, estuve estudiando el mundo entero en mi tema de reactivación de la economía, donde yo decía, desde el Ejecutivo se puede hacer mucho más. Bueno, ¿qué podemos del Legislativo para reactivar la economía, para reactivar el empleo? Estuve hablando ahora esta semana con alguno de los presidentes de Latinoamérica que pasaron leyes parecidas en Nueva York. Iván Duque, de Colombia, me decía, pasamos una ley... ¿Está reuniste con Iván Duque? Sí. ¿O fue ahí medio en la cortita? Siempre es informal, porque yo no estoy con ningún cargo de gobierno, entonces no se puede detener. ¿Pero dónde estabas, por ejemplo? ¿En qué lugar era? Y estaban, hay varios foros empresariales, como el Concordia, donde él fue, hay varios, el Consejo de las Américas, del cual yo miembro, donde vienen varios de los presidentes y podemos charlar con ellos. O a veces simplemente tomar un café entre una reunión y la otra, porque nos conocemos. Entonces un ejemplo ahí, por ejemplo, es una ley de emprendedores, en los cuales se les dice, si aseguran un mínimo de inversión y un mínimo de generación de empleo, pueden tener exoneraciones por 5 o 10 años de impuestos. A esos emprendedores que hoy en nuestro país todos dicen, lo único que vemos son palos en la rueda, complicaciones, impuestos del primer día. Bueno, hay leyes que a mí me gustaría impulsar y que pueden tener un impacto rápidamente. Y además ahí no va a quedar otra que tener consensos y tener diálogo, porque sin mayoría parlamentaria, si no convencemos por lo menos a uno o dos de otros partidos que el nuestro, en 5 años no va a pasar ninguna ley. Los proyectos de ley que propusiste ayer, ¿los hablaste previamente con colegas de otros sectores del Partido Nacional? Porque también son los primeros que te tienen que apoyar. Claro. Bueno, durante... Muchas de esas ideas son las que yo llevé adelante en la interna. Entonces en algunas, algunos están de acuerdo, otros no. Pero quedaron fuera del programa, digamos, estas ideas. Claro, yo voy a impulsar solo las que quedaron fuera del programa, porque las otras las va a impulsar el presidente de la calle Pou desde el programa de gobierno. O sea, son las que no te llevaron para el programa. Claro. O las que precisan un apoyo legislativo. Entonces, por ejemplo, yo hablaba también de la parte que tanta polémica armó de los medicamentos para jubilados y pensionistas. Medic Pharma. Sí, que sigue siendo un gran problema en nuestro país. Yo el tema de las jubilaciones me parece que hay que atacarlo. Yo creo que no podemos vivir en nuestro país con esas jubilaciones, 10 mil, 12 mil pesos, que quedaron igual y la vida se volvió muchísimo más cara en todos los aspectos. Entonces, algo que hay que hacer. La gente tiene miedo de hablar del problema porque es un problema grande. Yo voy a tratar de decir, es una de mis prioridades y qué podemos hacer. El tema de los medicamentos me parece que extender a todas esas jubilaciones sumergidas. Y estamos dispuestos a charlar. Por ejemplo, serán todas o serán para empezar las que son abajo de 20 mil pesos. Podemos empezar a encontrar diálogos y coincidencias con mi sector, con los otros partidos, en muchos aspectos. Una de las que dije es la de la renovación de la vida política. Hay tantas cosas que enojan al ciudadano. Esas cosas que no tienen sentido, yo por lo menos mirando las de afuera no las entiendo. Las partidas de prensa, los pases en comisión, muchas cosas que todo el mundo está enojado con eso. ¿Por qué no tenemos un...? ¿Por qué no decís eliminar? Sí, yo digo, y lo digo yo... Talvi también habló de... Mirá, si lo dice Talvi, creo que lo dijo Manini, creo que lo dice Novik, creo que hasta hay una propuesta del MPP que incluye alguna de ellas. ¿Por qué no puede ser una de las primeras leyes donde le mostramos a la gente que los políticos que asumen ahora escucharon, quieren dar una señal y terminamos con todo eso? Bueno, puede ser una buena idea en la cual se consigue un consenso y demostramos que todo lo que hablamos en la campaña lo realizamos rápidamente. Si todos esos ya están de acuerdo, capaz que la podemos votar el primer día. Bien, y además... Tenés razón que les voy a poner un dinamismo al Parlamento. No, no, lo vas a... El 16 de febrero, ponele, ¿no? El 16, 17 de febrero. Sí, por ahí. Por ahí. También lanzaste Propone tu ley. Sí. En toda la campaña tuve esa manera de hacer las cosas, de decir, hay mucho conocimiento en la sociedad uruguaya. Y empecé con ese Juan Escucha, díganme los problemas. Después armé ese plan de todos, ese programa de gobierno, donde decía, cualquiera venga y propónganos ideas para armar el plan de gobierno. Y ahora que vamos a ir al Parlamento, a mí me gusta adoptar la misma estrategia, es decir, tengamos un método, una manera para que cada uno diga, yo trabajé durante años en este proyecto de ley y es bueno y tengo mucho trabajo hecho y se los hago llegar. Algunos más desarrollados, otros simplemente una idea, una propuesta. Y que eso sea el insumo para poder ponerlos en forma y poder presentarlos cuando tiene sentido, porque cuando haces este tipo de trabajo viene de todo, ¿no? Hay que poder filtrar y poner las prioridades. Entonces, a partir de ahora de las redes sociales, de nuestros dirigentes y diputados, vamos a estar pidiendo que nos manden y recibiendo muchos de esos proyectos de leyes u ideas que podríamos pasar y que la gente dice, ¿por qué nunca me escuchan? ¿Cómo quedó la relación con Verónica Alonso después de que había varias listas que habían copiado imagen estética de otras listas de la calle Pou, ¿no? Un nuevo problema con imprenteros se llama para Verónica Alonso esta película. A mí muchos políticos me habían dicho, bueno, viene la campaña, pero después Juan viene ese momento de armado de las listas que para todos los políticos es el peor, las peor, tres semanas, cuatro semanas de la vida política. Y es verdad que es complicado. ¿Por qué es complicado? Y porque nadie queda contento. El que quedó número 29 quería ser número 28 y no le gusta el que quedó número 27. ¿Y vos cómo lo resolviste? Yo no quedo contenta. Y bueno, yo adopté una estrategia que es primero mirar la matemática electoral. Quienes votaron bien en la interna que tenés muchas agrupaciones y más o menos se ordenan. Ese es un número objetivo. Quién votó mejor, quién votó peor. Pero no es absoluto porque después hay uno que dice me junté con otro y juntos votamos más que el que estaba adelante. Bueno, eso te pasó en Cerro Largo. En Cerro Largo. En Cerro Largo dijo, bueno, a ver, yo voté mal y ahora metieron a Mauti y a Arabia adelante. Sí, tuve varios problemas de esos pero lo interesante es ver... Ahí no resolviste matemáticamente, digamos. No, ahí resolví con la segunda manera. Uno es, la segunda es coherencia política. Hay que mirar qué equipo queremos formar hacia adelante. La matemática no lo es todo. Hay que tener algún tema subjetivo. Y la última es, si no se ponen de acuerdo y no hay una coherencia política, decido yo y seguimos para adelante. Entonces, por ejemplo... Bueno, y a Alonso le bajaron las listas estas que se habían copiado a imagen y semejanza de la lista de la calle POU y cómo siguió la cosa. Bueno, ahí te cuento el proceso. Por ejemplo, surgieron esas listas que nadie estaba al tanto. Entonces, yo estaba en Nueva York, me llamaron, hablé con otros compañeros del partido, de los otros sectores, dijimos que eso era inaceptable. Entonces, primeramente, quitamos el sublema para deslindarnos de todo eso y le dijimos a Verónica arregla con tu gente y baja esas listas. A las 3, 4 horas había bajado esas listas, había hecho una declaración bien clara y entonces pudimos parar ese problema, desactivar el tema de las listas y seguir adelante. ¿Y en el mismo lugar, Alonso? Sí, en la lista del Senado. Sí. Entonces pudimos, el tema es cómo lo resolvemos. Cerro Largo fue lo mismo. Una pelea ahí entre todo el mundo, agrupaciones que no seguir, que querían seguir con el candidato diputado, que era el más votado y al final decidí poner una persona que me parece muy indicada, muy valiosa para representarnos en Cerro Largo. Entonces, bueno, 3, 4 problemas que ustedes vieron, pero chiquitos que no escucharon la prensa habrá habido cientos. ¿Y entre Astuve y Alonso? Y bueno, yo creo que hoy ellos anunciaron que esa alianza electoral ya no va hacia adelante. Entonces, son facciones independientes abajo de nuestro gran paraguas. O sea, Astuve te sigue apoyando. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Yo soy el salvavía de Alonso en este momento. Bueno, yo creo que un movimiento político tiene que poder contar con todos lo que tenemos. Miren que yo siempre dije, tengo los brazos abiertos a gente que venga de otros partidos, que no venga de la vida política. Y es gran parte de la entidad de mi sector y poder componer y poder componer con muchas personas. Entonces, ahí una senadora de mucha experiencia, yo creo que yendo al Parlamento puede ser muy buena. pero por eso mismo, es una senadora de mucha experiencia, una persona que tuvo un perfil altísimo hasta antes de la interna, ¿no? Es decir, era precandidata por el Partido Nacional, después se terminaba bajando porque obviamente los números no la respaldaban. ¿Por qué hace meses que no la vemos en ningún lado? De hecho, yo estaba revisando la cuenta de Twitter de Verónica Alonso y de junio a esta parte ni siquiera está poniendo tweets, que esa era muy activa. ¿Qué pasó ahí? Yo la veo todos los días y está haciendo campaña en todos los departamentos. pero prensa, nada. Bueno, lo que pasa es que ella no es candidata. Entonces, creo que representa su nueva función. Pero estás absorbiendo vos, vos absorbés todas las notas de prensa y los demás no pueden dar ninguna. ¿Cómo es la historia ahí? No, todos dan notas de prensa todos los días. Lo que pasa es que no hay ninguna duda que en el movimiento nuestro la figura importante soy yo y son los que la gente quiere ver y quieren que esté en todos lados. Y hasta yo también a veces me dicen ¿por qué no da más nota de prensa? ¿Le bajaste el perfil a Alonso ahí? ¿Fue una decisión estratégica bajarle el perfil, por ejemplo, a Verónica Alonso? No, porque ahí a ese nivel hay muchos dirigentes de mucha calidad. Está también Alem García, está, por ejemplo, Pablo Obiana, mi joven jefe de campaña que no da muchas entrevistas pero está trabajando todo el día. Es un equipo en el cual cada uno se enfoca en lo que más nos sirve en el momento dado. Ahora quedan 25 días de campaña y por ejemplo... Y Verónica Alonso está recorriendo ahora. Sí, está recorriendo. Yo estoy enfocado en lo nacional y cada uno de los dirigentes se le asignó parte del país. Entonces, por ejemplo, Alem tiene el este, Verónica tiene el oeste. Si la llamamos para una notita acá en desayuno no pasa nada, puede venir. Y llámenlo, no hay ningún problema, pero espero que también llamen a todos los otros dirigentes. Bueno, pero es una persona que fue precandidata hasta hace poco, senadora, perfil altísimo. Y ahora pareció raro no verla en ningún lado. Bueno, es que la tengo trabajando mucho, debe ser por eso. Bien, ¿vas a apoyar la reforma? ¿Finalmente vas a ensobrar la reforma a vivir sin miedo? Sí, yo dije desde el principio, son esos casos donde la gente me dijo qué raro estar en competencia y apoyar una buena idea de otro candidato cuando están en competencia. Generalmente pasa después que todo el mundo se arregla. Entonces yo le dije que me parecía que era un buen instrumento adicional, una buena señal si la gente lo apoya y tenemos más instrumentos mejor. También dije que no era necesario. Creo que podemos resolver la inseguridad con los instrumentos que tenemos hoy sin ningún tipo de cambio legislatorio. Porque me parece una buena señal apoyar tener más instrumentos que después pueden usarse o no usarse. Cuanto más instrumentos mejor. Y además me parece bueno apoyar las buenas ideas en seguridad. Lo que pasa es que si se vota y sale hay que usarla. No está la facultad de decir no la vamos a implementar. Claro, y además va a tener la legitimidad popular. Quiere decir que la gente quiere que se use. Entonces eso lo hace más fuerte todavía y es lo que vamos a ver en esta instancia. Nosotros estamos apoyando. Bien. Talvi en su momento habló también en el día de ayer estuvo en BTV y dijo que con la militarización y el aumento de penas no se van a reducir los índices de seguridad. Se ven de una falsa sensación de seguridad. Y por otro lado hablando de esta futura coalición ¿no? que van a tener que llegar evidentemente a puntos que en este caso en seguridad no están de acuerdo ni siquiera varios dentro del mismo partido. Le preguntaron por Manini Ríos donde Talvi ya ha marcado bastante la distancia y dijo que está más cerca del socialdemócrata del Frente Amplio que de Manini. ¿Cómo es tu caso? ¿En qué parte de todas ellas? Y en todo. Ahora ya dijiste que ibas a apoyar algo aunque te parece que en realidad se pueden buscar otras herramientas. pero en el futuro van a tener que trabajar todos juntos. Claro, por eso que a mí no me gusta esa gente que lo único que hace es criticar todo. Yo creo que lo que tenemos que encontrar son las coincidencias y ver qué es lo que y bueno tratar de negociar y dialogar para llevar al consenso más posible para llevar adelante pero estamos votando presidente de la república el presidente de la república decidirá en último caso qué es lo que se hace. Una cosa es el ejecutivo y para eso vienen estas elecciones. Todos los comentarios de quienes no pueden llegar a ser presidente de la república son absolutamente secundarios y llevan esos candidatos hoy que no llegan al balotage son senadores son representantes parlamentarios. Está subestimando un poco a Talvi, ¿no? No, no, estoy hablando Los candidatos que no llegan al balotage Bueno, todavía Bueno, como yo como todos los que no llegamos al balotage La gran mayoría menos dos Claro No, que él todavía está en carrera para llegar al balotage Todos menos dos según las encuestas creo que no hay ninguna duda Él dice que maneja una encuesta donde la está peleando y puede llegar Bueno, entonces suerte Hay algunos que tienen menos del 2% y siguen diciendo que van a llegar y seguramente tienes encuestas que lo hacen seguir adelante Pero en la realidad de las cosas y no en el discurso todo ese ámbito va a ser parlamentario Ahí tenemos que encontrar coincidencias porque si lo único que hago yo es llegar al parlamento y criticar las propuestas de los demás en cinco años ninguna ¿Y tú cómo valorás a Talvi? ¿Cómo lo ves a Talvi? ¿Cómo te cae Talvi? Yo creo que es alguien que empezó la vida política hace poco tiempo que bueno está donde está un 15% de intención de votos más o menos al mismo nivel dicen las encuestas que un Manini Ríos que también empezó la política hace poco ¿Te parece un socio importante para el partido nacional por ejemplo? y fundamental pero como todos los que apoye la gente yo creo que no lo único que hay que tener es mucha apertura a la democracia y ver en octubre quién quiere la gente que escuchemos y esos líderes en su proporción tienen que ser escuchados todos Ayer le hicieron una entrevista a Talvi en el programa en la mira que conduce Gabriel Pereira por BTV y en un momento Gabriel Pereira le preguntó por esta última etapa de la campaña si él estaba un poco descentrado desalineado en el sentido que lo dejaran afuera del debate le había generado cierto malestar que después no lo había podido comunicar del todo bien y él dijo nosotros tuvimos dos episodios muy importantes en la campaña donde actuamos desde un punto de vista ético ahora cuando nos dejan afuera de un debate cuando teníamos posibilidades cuando acuerdan cuando participa la cadena nacional entendíamos que eso estaba mal y lo dijimos se tuviera que enojar el que se tuviera que enojar cuando nos metimos en la campaña de otros también por ejemplo Juan Sartori nosotros no podíamos dejar que alguien amenazara de esa manera al sistema político uruguayo haciendo campaña sucia rompiendo las reglas del juego entonces lo dijimos nos criticaron pero lo dijimos y volvió a recordar ese episodio y es lo que yo digo hay algunos que pasan su vida a criticar al otro y otros que tratan de avanzar y hacer cosas entonces creo que por ejemplo el debate ¿y ahí la calle POU no se dedicó a criticar lo que hizo el gobierno del Frente Amplio? bueno pero para eso está el debate público y no con Twitter por acá por allá haciendo indirectas yo creo que lo importante es el debate ideas la calle POU tiene todo el derecho de debatir con quien quiera y sobre todo con el Frente Amplio al ser los dos candidatos que van a ir al ballotage yo no escucho a Manini Ríos o a algunos de los otros candidatos que tienen casi tantos votos como el Partido Colorado quejarse tanto entonces hay que estar trabajando con la gente hay que mirar hacia adelante yo creo que la mayoría de las encuestas en realidad dan a Manini más abajo del Partido Colorado y el resto bastante lejos a mí me gusta por ejemplo estaba mirando el otro día el debate en Estados Unidos de la primaria demócrata bueno así es otro mundo ese tipo de no pero miren como lo arreglaron fue absoluto objetivo dicen hay cuatro debates en el primero califica quien tenga más de 1% de intención de votos según las últimas tres encuestas en el segundo quien tiene más de 5% y en el último quien tiene más de 20% entonces le permite a todo el mundo tener su voz al principio y al final a los candidatos que tienen más votos después de ser los que tienen la gran mayoría del tiempo al aire eso me parece una buena manera de arreglarlo entonces viste en vez de andar todos criticando al otro el que estuvo el que no estuvo ¿por qué no enfocamos en tener una manera de organizarlo para todos con igualdad de oportunidades? Bien retomo la frase de Talvi ayer en La Mira que te dije hoy que con el ala socialdemócrata del Frente Amplio tengo más afinidades que con Manini Ríos ¿vos también? ¿o no? Yo planteo un modelo bien claro que corresponde a mi personalidad lo que yo pienso del mundo yo siempre dije soy muy moderno por generación en lo social yo dije del primer día que la agenda de derecho me parecía una buena cosa del Frente Amplio lo social yo creo que hay que ser tolerante diverso así es la sociedad de hoy así es el mundo que yo veo después por ejemplo en la economía yo no tengo ninguna duda que lo que funciona funciona que no hay que regular tanto que mucho impuesto mata el impuesto que hay que traer inversiones de donde vengan porque eso es la mejor manera de generar empleo y desarrollar más calidad de vida para los uruguayos yo tengo posiciones muy claras así que justamente no se encasillan en decir el socialdemócrata el de derecha el de izquierda son cosas pragmáticas que funcionan en el mundo de hoy que son la sociedad de hoy y eso hay que aceptarlo como es y mirar hacia adelante a mi no me gustan mucho las ideologías o esos enfrentamientos de poder encasillar para un lado y para el otro estoy seguro que en muchos temas en las antípodas del espectro político podemos coincidir que algunas cosas se pueden hacer mañana y que son buenas para el Uruguay y no para un partido para una ideología o peor para una ideología donde alguien dice soy como un sector político que operaba hace 50 o 100 años donde el mundo era muy distinto Juan Sartori muchísimas gracias por acompañarnos gracias tenemos que actualizar a las 9 en punto de los dos